La cosa es así, el año... un futuro distópico o el 3001 del preludio piazoliano bueno, ahí hay un lugar que es como una buat, una buata al estilo año 60 Argentina pero en ese retrofuturo y la orquesta de la buat entretiene la noche con algunas músicas que encontraron del pasado porque bueno, esto es en un futuro, entonces las volvieron a coser los fragmentos y hay fragmentos que están bien cosidos y hay fragmentos que están mal cosidos bueno, eso es Persecuta 677, el espectáculo del himnófon con músicas de Astor en el Conex y los invito a todos a verlo, esto es la noche del 7 la orquesta son 30 músicos, está La Roger, está Melingo, está Leticia Mazur bailando grandes estrellas y personajes inefables, está Samalea, Kazaya en fin, 25 músicos de esos que ya son históricos así que bueno, los espero, gracias